Hijo, ¿todo bien? Hey, hermano. Fíjame lo padre. Pero si la consigo por acá. Si, ese marica es serio. Yo sé que ese marica la consigo. ¿En serio? Yo sé serio, gonorrea. Pa, el hombre vale por la serie. Yo soy feo, pero serio. Mijo, ¿sabes qué? Una librita gonorrea. Una libra. ¿Eso es capaz de ir a comprándola o qué? Una libra. Una libra. Si, eso por acá está muy caro. Eso por acá está muy caro, huevón. Necesitamos obviamente el precio, pero no tan caro. Fui caro. En el barrio está muy caro. Y en el barrio Antioquia está muy caro, huevón. Está muy caro entonces. Un kilito. Un kilito. Un kilito. ¿Cómo sabes eso? En ese momento el kilo de huevón y la libra. No. No, yo me como a mi marihuanita. No, 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 pero no. ¿Dónde están hablando de eso, pipa? Tantas libras. No, nada de marihuana. Nada de marihuana. Una libra de carne, mijo. Ah, una libra de... Y un kilo de papa. Ay, una como no. Pero si que en el... Pero como si es que en el barrio, que... Ay, me moví. Papi. ¿Qué no sabes? Pensalo pues, huevón. No, pensó. Y se dijo el barrio. Vea, que nosotros no somos viciosos. Vea, yo le dije al parcero. Él es serio. Él es serio. Y estoy pensando en otras cosas malas, huevón. No, yo estoy pensando en otras cosas malas, huevón. No, yo estoy pensando en otras cosas malas, huevón. Pensando cosas malas. Como por acá. No, pues es que... Un kilo y uno. Eso es... Sí. Una libra. En el barrio está muy cara. ¿Y si sabe? En el barrio. ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? Oye, en la esquina. Ay, papi.